Han sido años de entrenamiento, fortalecimiento, preparando alma, mente y cuerpo Para buscar alcanzar el 100%, lo sé y lo siento, ha llegado mi momento Conozco todos sus movimientos, voy un paso adelante hasta de tu pensamiento Lo siento, pero solo golpearás al viento, cuando cuenten hasta 10 se te acaba el cuento Dejándolo todo hasta el último aliento, haciendo que el público se pare del asiento Combinando disciplina y talento, hasta ser el mejor de todos los temas Mi camino no ha sido fácil para llegar Mi camino no ha sido fácil para ganar Cada golpe me hace más fuerte Cada golpe que doy yo puede romperte Frente a frente ya no te ves tan valiente, entiende Las galletas vivirán por siempre Manos al cielo y todos griten Canelo Manos al cielo y todos griten Canelo La magia del boxeo, surge cara que golpeo, bloqueo a los que sean, soy el rey del coliseo No tienen las fuerzas, no quieren ojear Hoy que digan lo que quieran, aquí arriba no los veo Con los más dispuestos para lo que siga No tienen las fuerzas, no quieren ojear Mi camino no ha sido fácil para ganar No tienen las fuerzas, no quieren ojear Cada golpe me hace más fuerte Y cada golpe que doy yo puede romperte Frente a frente ya no te ves tan valiente, entiende Las leyendas vivirán por siempre Manos al cielo y todos griten Canelo Manos al cielo y todos griten Canelo Manos al cielo y todos griten Canelo Como Canelo Como Canelo